¡Hola amigos de Vida Divina! Hoy les saluda Mixi Legrú el Amor, aquí trayéndoles un hechizo de amor. ¡Empecemos! Escribimos cinco veces el nombre de la persona, lo escribimos en ambas partes. Encima de esto escribimos nuestro propio nombre. Utilizamos la miel, utilizamos el papel, lo vamos a poner acá, lo doblamos para que se encuentren con la persona. Echamos la miel, también echamos la canela en trozos, el anís estrella y lo sellamos con la canela en polvo. El nombre de la persona con el palito de la canela, escribimos el nombre de arriba hacia abajo, el nombre de la persona y acá tu nombre. Lo prendemos. No se olviden también que me pueden ubicar al 9970-39252 o al 9960-47523. Búsquenme como Mixi La Grú en el Amor en el Facebook.